Un segundo video Con esta bomba en tu mano, eh, chamal Le estoy guardando para alguien Que cochino que eres este video Te vi? Te vi? Te vi? Te vi, le caí a Jan, eso Si, le caí a Jan Oye, perdona, amiguito Perdon John dice le mismo atento a sus personajes a que le cargadayo 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 es menú voy a Colombia comida